Al único que es digno de recibir, gloria y honra, fuerza y poder. Al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él hoy ministramos los único que es digno de recibir. Gloria y honra, fuerza y poder. Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él hoy ministramos los dos. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos prendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos prendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. 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 Gracias.